Bueno, buenas noches, mi nombre es Freddy Vázquez, yo soy fonaudiólogo de pregrado y bueno, después de eso tengo mi maestría en la Universidad Nacional de Córdoba y vivo en Chile. Sí, bueno, yo voy a hacer un doctorado en Salud Pública. ¿Cómo te enteraste de la comunidad del intercambio? La conocí por casi cualidad en realidad, así como que un día entre los todos, dice que uno como que busca cosas de becas y yo qué sé, y por ahí me salió una publicación tuya, yo como que la miré ya, me pareció como particular, pero no le paré mucho el bolo, digamos, y luego, pero fue justo por el tiempo en el que tú estabas en esta campaña de, algo así como un reto que te habías puesto de que en el momento que tuvieras libre, sacabas un live corto, sin programación, sin horario, así como que fugaz, entonces como que ahí siempre decía, no chicos, hay que, lo que uno piensa tiene que hacerlo, o sea, como que si tienes una idea, materialízala, no sé qué. Yo como que, me pareció entretenido el discurso, me hizo mucho sentido. Y entonces ahí, claro, como que por esos días igual andaba como medio libre de tiempo, digamos, entonces como que, no sé, por ahí andaba en Instagram y había que estabas transmitiendo, entonces me metía a conocer un poco la propuesta. Y claro, cada vez empecé a ver que era más interesante, más interesante, después de eso vino como una carta de motivación y ahí ya, o sea, un taller de esos de cartas de motivación, ya me enganché. Dentro de ese proceso académico, cuéntanos un poco, antes de que tú entres a la Comedia de Intercambio, creo que tú ya habías postulado algunas becas, ¿no postulaste? ¿O estoy mal con esa idea? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo había postulado a las becas de la OEA en tres oportunidades antes. La primera fue hace mucho rato, como en el 2011, más o menos, postulé para maestría. Y bueno, no me salió, me salió en Argentina, así que me fui para Argentina. Y ahí lo tuve congelado y hace, creo que fue 2018, postulé nuevamente y en esa oportunidad quedé en lista de espera y luego se vino la del 2020 y ahí me postulé. Y bueno, tampoco en esa, yo supuse que iba a quedar porque había por ahí publicado dos artículos y tenía dos publicaciones más que en la anterior, que ya quedaba en lista de espera, pero bueno, no se dio en esa oportunidad tanto. Dentro de todos estos años, los 2011, 2018, 2020, bueno, el 2011 sacándole un poco, porque fue para maestría, recordando que tú ganaste una beca de doctorado, ¿no? Eres el primer alumno de la mentoría de la Comedia de Intercambio que gana una beca de doctorado. En el 2018, 2020, que son tus años cerca, ¿cuál crees que fue el problema por no haber ganado? ¿Crees que el problema fue en la documentación, falta de visión de lo que querías, falta de visión de entender el programa? Ahora que tú tienes la beca, ¿cuál crees que fue el...? Luego entraremos a detalle en los documentos, pero ¿cuál crees fue el principal problema si tú tuvieras que encontrarlo rápidamente? No, yo creo que fueron muchos en realidad. Digamos que el proceso que tú dices, ¿no? Como que hay que postular, anímense, como que no se restringan en la postulación. Claro, creo que fue varias cosas. Uno, creo que en la postulación del 2011 y en la de 2018-2019, lo primero era que era muy inmediatista, ¿no? O sea, como que esperaba, yo sabía que iba a venir la convocatoria, pero no preparaba los documentos, sino que esperaba. Y cuando salía, entonces ahí como que ya me ponía a hacerlo. De hecho, como que siempre era así como a corto tiempo, que finalmente terminaba hablando con los profesores y les decía, pero vos, ¿eh? Porque por favor me regalé una cartica, yo qué sé, tal, tal. Ya, bueno, me la mandó. Y eso hacía también que todo estuviera, que no estuviera en su mejor versión, ¿no? Ni las cartas, ni el proyecto de investigación. En comparación con los documentos que tú preparaste en el 2018 y 2019, comparado con los del 2021 que lo preparamos en conjunto, ¿hubo una diferencia en esos documentos? ¿Hubo un crecimiento en la información? Como para decir, ahora sí ganaste y ahora antes no ganaste. ¿Hubo alguna diferencia en esos documentos o no? Te pregunto porque yo no vi los del 2020 ni del 2018. No, sí, fueron muchas diferencias en realidad. Fueron muchas diferencias. Yo creo que cuando, en tu mentoría, digamos algo que tú haces mucho énfasis es en el tema de cómo encadena, cómo encadena el dónde estoy, hacia dónde quiero llegar y este proceso, digamos. Entonces, claro, por ejemplo, mis documentos eran como, no sé, por ejemplo, una propuesta de investigación donde tenía, claro, mi línea de investigación, que son desigualdades sociales en salud, en mis cartas hablaba, por ejemplo, de movilización social, hablaba de, digamos, toda una serie de valores académicos, sociales y qué sé yo, pero no había como un hilo conductor, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes faltos porque el hacer el insight, digamos, el hacer un alto y decir, ok, como yo voy a hacer estas cartas, ¿cómo tendrían que estar estas cartas? Entonces, me permitió, digamos, recuperar mucha información que terminaba alimentando todas las cartas. Así que, como hacer el remember, ¿viste? Como empezar a recordar de un montón de información que, de cosas que había hecho en la universidad, por ejemplo, que yo no las tenía encadenadas porque no tenía como ese mapa. Entonces, ¿cómo se empecé? Ah, ok, hice parte de este grupo, formé este grupo y también socializamos como esta propuesta de investigación, hicimos un taller, presentamos una ponencia, entonces empezó a surgir un montón de información que terminó enriqueciendo todos los documentos. Más el hilo conductor, digamos, del decir, ok, yo estoy acá y hacia acá quiero ir, mira. Así que no, sí, yo decía que fue un salto gigante. Son muy diferentes los documentos, ¿no? Esa imagen completa que tú dices que tú comenzaste a ver, tú la comenzaste a ver con las clases de la mentoría, tú sientes que la mentoría te ayudó a ver esa imagen completa. De las cinco clases que nosotros tenemos en la mentoría, bien definidas, ¿cuál clase crees que ayudó o en todas, en conjunto, solo para ir entendiendo? Y, como te digo, mi objetivo es colocar más fuerza en lo que viene funcionando, ¿no? Claro, digamos que sí. En realidad yo creo que es como un complemento entre las mentorías y los likes, ¿no? O sea, en todo caso, estos espacios de escucharte por fuera, digamos, o estar como chiqueando tu perfil, creo que es bastante enriquecedor porque por ahí uno a veces está en la clase y, claro, bueno, como que te dicen algo y, bueno, tú estás tomando nota y qué sé yo, pero puede que estás como tan preocupado en algún momento o te distrajiste o qué sé yo y la información te pasó, ¿viste? Pero como que, claro, igual estás pendiente de los likes o de los videítos que tú viste y eso, como que puede que, o puede que inclusive la mentoría pasó algo y te hace sentido, pero al otro día o los dos días o los tres días ya como que el cerebro lo ha alejado, digamos, ¿no?, como por las ocupaciones del diario Biblio y qué sé yo, versus como que el perfil vuelve y te lo recuerdas, como que, ah, cierto, esto lo dijeron, o sea, como que no puedo dejar ir, entonces, no, yo creo que fueron los dos espacios. Perfecto. Y, bueno, tú entraste a la mentoría, si no me acuerdo, en noviembre, ¿verdad? Y tú ganas la beca en marzo, seis meses para poder ganar una oportunidad académica, ¿no?, de doctorado aún. ¿Qué tan difícil fue esa preparación de los documentos para ti? Yo diría que no fue fácil, pero con los live y con los, por ejemplo, con los seminarios de cartas, como que yo ya había empezado a reordenar algunos documentos y también en las asesorías dice que como que tú decías, ok, acuérdense que hay que tener esto en cuenta, entonces, bueno, como que yo decía, ah, ok, en mi próxima carta tenemos que tener esto o como intentaba sintetizar, digamos, como algunas ideas o algunos eventos que yo decía, ajá, yo hice esto y no lo tenía presente. Entonces, como que ahí, entre comentarios que tú ponías o cosas así, entonces, como que se me venían eventos a la cabeza, entonces, como que ahí los anotaba, entonces, como que fue mucho más fácil porque ya había hecho, fue como agrupar una serie de información, digamos, que por ahí había sido parte de estos espacios de conversa contigo y con los compañeros de la mentoría. Y, perfecto, ahí entra en una etapa en donde generalmente yo llamo la etapa de los bucles y la más importante para poder ganar una beca, que es cuando ustedes necesitan de la ayuda de una persona que ya pasó por ese proceso para que te diga en dónde está enlazado bien esos documentos y en dónde no está enlazado bien esos documentos, que es la parte en la cual nosotros revisamos esa documentación. ¿Tú crees que esa parte de ahí ayudó para que tus documentos mejoren? ¿Cómo lo viste esa parte de ahí? Recuerdo que yo estaba en Ría de Janeiro en aquella época y nos reunimos casi que de madrugada para revisar los documentos, no me acuerdo. Pero bueno, cuéntame un poco cómo fue esa etapa. Bueno, fueron varias cosas, ¿no? De hecho, como que, en todo caso, yo muy agradecido contigo porque me acuerdo que en nuestra primera, bueno, como que una vez cuando yo te digo, oye, Omar, quiero que revisen esto, no sé qué, ¿qué te escribí? No sé, como el 1 de la mañana, 2 de la mañana, y tú me respondes justamente como que, ah, Freddy, veo que trabajas hasta tarde, yo también trabajo hasta tarde, entonces nos podemos reunir como más o menos a estas horas. Y yo, ah, buenísimo. Y acordamos una hora, y claro, viste que por el tiempo, las franjas horarias, como que yo creí que estábamos en una hora despasada, realmente yo no llegué a una asesoría, y luego me dices como que, puse, y yo como que, oh, qué vergüenza, si estoy aquí, pensé que la remaneré en tanto tiempo, no sé qué, y como que, bueno, y ahí reprogramamos. Así que, no, yo muy agradecido, porque en todo caso estuve como muy en disposición, digamos, de reemplazar esos espacios, ¿no? Y que andábamos, además, como con poco tiempo, entonces como que reprogramaste súper rápido, así que yo, obviamente, valoro eso un montón. Y claro, y luego se dan estos otros espacios, y en estos espacios, pues, pasan varias cosas, digamos, de alguna manera. Claro, como que había mucha información, entonces por ahí como que, entre que habíamos organizado las cartas, eran casi tres páginas cada carta, y como que fue un poco, ok, esto ya como que está dicho acá, entonces sinteticémoslo, esta información quizás como que no es tan importante, saquémosla, como que estos, como acortemos para poder que sea como a dos páginas máximas. Entonces como que fue eso. Y lo otro es que, digamos, algo que tú como que me reiteraste en diversos momentos de mi proceso de escritura, era como que yo planteaba todo un contexto y luego finalizaba como con la idea principal, algo así. Entonces como que tú siempre cogías la idea principal y decías, no, nos interesa que ellos se centren en esto. Entonces, bah, como que lo subías, y luego como que dejabas que el contexto se haga bajo. Como que decías, no, mira, si uno lo lee así, como que tiene más fuerza la carta, etcétera. Así que claro, ¿no? Sí, en todo caso, todos los documentos tuvieron dos revisiones por ti y por tu equipo, ¿no? Entonces, sí, digamos que de esos documentos existieron tres versiones, como la tercera versión finalmente fue la que mandamos, pero sí tuvimos dos espacios para, en las que tú, digamos, me hiciste directamente contigo, fue como el FIFA para hacer ajustes. Una vez que tú finalizaste los documentos y enviaste, ¿cómo estaban esas expectativas en tu caso? Decías, ahora sí va, ahora sí gano, o ya estabas como que un poco, ¿será que esta vez me sale? ¿Cómo te sentiste después de que enviaste los documentos? Yo, en todo caso, la verdad, no tenía muchas esperanzas en esta convocatoria. Yo, pues, me lancé porque me tenía que lanzar, digamos, pero como que en mi cabeza estaba que yo iba a postular ahora en las de mitad de año, ¿no? Entonces era como, dije, ya, estoy adelantando trabajo porque todo esto me va a servir para postular en las de mitad de año. Y bueno, afortunadamente se dieron las cosas. Cuéntame ahí después cómo te enteraste, cómo llegaron los resultados, ¿fueron por correo, te contactaron? Cuéntame un poco sobre eso ahí, sobre esa parte de esperar los resultados. Y luego el 27 de marzo me llega una comunicación diciéndome que había sido ganador, digamos, que me había atribuido la vida. Así que ahí yo como que me dicen que tengo que confirmar, así que yo confirmo. Luego me dicen que me van a mandar una información para ponerme en contacto con la universidad. Y bueno, luego eso fue un viernes que te digo que fueron nuestras comunicaciones. Y luego ya el lunes la universidad se comunica conmigo, me manda un correo oficial, me pone como en contacto con la coordinadora del programa y con la oficina de asuntos internacionales. Y desde allí pues hemos intentado tener algún tipo de contacto. Perfecto. Y bueno, ¿y ahí cómo te sentiste tú? ¿Cuál fue la sensación de, bueno, ahora sí? ¿Cómo fue esa sensación de finalmente, después de cuatro postulaciones, consigo la beca? Sí, no, la verdad es lo que te digo, yo como que tenía muchas dudas de esa postulación, como que en todo caso yo había empezado varios proyectos acá en la ciudad donde vivo. Entonces, claro, como que cuando me llega eso, digo, ¿y ahora? Y no sé, fue como así, 10 segundos y dije, no, me voy. Cierro todo. O sea, es como el sueño de mi vida. Así que, claro, como que después de eso, yo como que ya lo asimilo, lo siento así como que se me baja todo, llamo a mi mamá. Y digo, mami, mirá, me aceptaron en la beca, me voy para Brasil. Y entonces ella me dice, pero ¿cómo? Y tal cosa te estás de comprar, y lo que estás en la ciudad. Y yo como que, mamá, no me importa, luego algo saldrá. Pero la verdad, esto es mi sueño, yo me voy. Y entonces ella como que, ya no, sí, va, aquí tienes razón. Y bueno, y a partir de ahí ya como que me comuniqué contigo, te agradecí, porque obviamente fuiste parte importante de este proceso. Perfecto. Regresando un poquito a la mentoría, ¿tuviste algún miedo, algún así? ¿Será que me inscribo? ¿Será que no me inscribo? ¿Verdad la pena inscribirme? ¿Fue esa sensación que yo les pregunto a todos los chicos? ¿O tú dijiste, no, ya, me voy a inscribir y voy a aprovechar? No, no. No, no. De hecho, no la, digamos que yo antes había estado como a punto de entrar a dos mentorías, no contigo, una de una chica colombiana que trabaja, o sea, que vive en Inglaterra, que más no estoy, y como que ella también habla así como de temas de esta línea. Y con una institución hasta en Chile, que era fundamentalmente para el gobierno, o sea, Chile tiene como un sistema de becas para estudiar en, si uno que es aceptado entre las 10 mejores universidades del mundo, ellos te dan como una beca. Así que con ellos también había estado mirando, pero bueno, digamos lo que te digo, ellos dentro de las 100 primeras, entonces ellos orientan es como a Europa, ¿no? Fundamentalmente. Y la verdad es que como que en mi vida yo como que he estado más propenso como al pensamiento latinoamericano, digamos, como a conocer un poco más nuestras realidades suramericanas. Así que siempre me interesa estar en Brasil, así que no, gracias a Dios. Ví contigo y después del taller, digamos, de cartas, y luego cuando lo terminaste, como en el último, en la última clase, que como que abres el espacio, no, yo deposité enseguida, y luego como que te escribí, ya mandé, me aceptaron como al grupo, como que no me quiero quedar por fuera, no me quiero quedar por fuera, o gran cosa así. Pero no, sí, o sea, no lo pensé. Creo que era necesario. Además, porque ya lo había intentado solo y no había conseguido, ¿no? Así que, bueno, si ya lo intentaste una vez solo, no lo conseguiste, dos toros, no lo conseguiste, ya, bueno, pero, o sea, asesorarte, o sea, claramente no tener las, puedes tener la intención, pero no tener la competencia, el perfil, lo que sé yo, así que no, sí. Y no es la competencia, sino más bien es esa pequeña habilidad de que alguien ya pasó por ese camino, ¿no? Y decir, o sea, vamos a ver cómo organizar esas ideas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Si alguien ya pasó por eso, pregúntale, ¿cómo pasaste por eso? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y, bueno, me da mucho gusto que eres la primera persona, eres la primera persona que ganó una beca de doctorado, eres la primera persona que dice que no tuvo miedo de entrar a la mentoría, el resto dice como que, un poco de miedo, no sé si entro o no entro, y tú dices, no, que ya estaba decidido de entrar. Bueno, además, tengo que decir que me parece sumamente accesible, ¿no? O sea, quiero decir, pues uno no se encuentra el dinero o estaba en la calle, pero me parece sumamente accesible en términos de lo que puedes ganar, digamos, de la experiencia que tenés, de los beneficios de la plataforma en relación a los valores del mercado, creo que es una propuesta sumamente atractiva, los beneficios, costo-beneficio, no, es sumamente atractiva. ¿Vale la pena entrar a la mentoría? Oh, por supuesto, además que, la verdad, con gente que tiene la experiencia, entonces como que, no, está bien, está muy, muy, muy bien. Es una tarifa muy favorable para las personas que queremos, que estamos buscando estas opciones. Lo que dices tú en tu live, digamos, como que las otras opciones están rodeando los 300 dólares, 400 dólares, o más, ¿no? Y es una propuesta que eso vale, ¿no? Porque si tú vas a ver el retorno que tú obtienes, es un retorno que, que, que es muy bueno, ¿no? Tú vas a estudiar cuatro años ganando primero una educación pública y después de eso tú vas a ganar, encima de eso, un salario en el cual tú vas a recibir una cantidad de X de dinero por mes, entonces solo en el primer mes ya recuperas cinco veces más, o tres veces más la inversión que tú hiciste para la mentoría, ¿no? Y tú vas a recibir eso por 47 meses. O muchas veces más, claro. Y no solamente eso, sino la tranquilidad que puedas hacer el doctorado sin trabajar, ¿no? ¿Entendés? O sea, eso es como, como, ok, tenés esta bolsa, este dinero, concéntrate en estudiar. Eso, o sea, es otra lógica, pero es como, ok, no tengo que preocuparme por el dinero que entra en mi bolsillo, obviamente, sin decir que es una millonada, pero como que puedo solucionar mis gastos, y entonces mi atención tiene que estar en publicar, en escribir, en formarme académicamente, y en sacarle partido a Brasil, que tiene un nivel educativo sumamente interesante, que los profesores tienen un nivel sumamente alto. A esas personas que van a ver esto de aquí como un becario que tú eres, el primer becario de doctorado, ¿qué es lo que tú les aconsejarías a esos chicos que ya están dentro de la mentoría y que van a ver esta clase? ¿Qué es lo que tú les aconsejarías para que puedan seguir ese camino y no se den por vencidos? Principalmente tú, que saliste de algunos fracasos antes de conseguir la beca. No, yo creo que una de mis recomendaciones principales serían vuelvan a la clase 1. Yo creo que esa clase es una clase transformadora. Así como creo que tiene mucho poder. Y si logras anclarse a esa lógica al ser proactivos, al no ser simplemente como, no recuerdo los términos exactos de la clase, pero como no estar esperando que estén las cosas, sino tomar cartas en el asunto y empezar a ejercer, a orientar todo su camino, digamos, a comprometerte y a sacar las cosas adelante, creo que ese es un espacio muy, 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 muy interesante. Esa clase. Inclusive más que los otros de cartas, y yo que sé, porque puedes tener la intención de hacer las cartas, pero las vas a hacer en, no sé, en tres meses, en cuatro meses, pero esa clase sea como que te diga, ok, es ahora, dale, 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 comprometete con el proceso. Entonces, ¿y esto es lo que quieres? ¿y esto es lo que quieres? Entonces, nadie lo va a hacer por ti. O sea, y como, acá estamos, pero yo pongo una parte y lo otro lo pones tú. Entonces, eso yo creo que esa clase tiene mucho poder. Esa primera clase es una clase que todo el mundo realmente habla del impacto de esa clase, es una clase en donde prácticamente yo resumo los diez años de mi vida de una manera dinámica para que ustedes entiendan cuál es el proceso para llegar del punto en que ustedes están hasta el punto en donde ustedes quieren llegar. ¿Esa clase tú la viste en vivo y la volviste a ver o no? Porque la mayoría de estudiantes regresan a la plataforma y ve esa clase porque yo veo que ustedes dejan los comentarios en esa clase. ¿Tú la viste en vivo y no la volviste a ver o la volviste a ver en algún momento? Creo que fue la única clase que repetí fue esa y una de las veces fue justamente esa y además lo hice porque tengo que decir que me hizo mucho sentido como que a raíz de esa clase, por ejemplo, yo tomé la decisión de renunciar a uno de mis trabajos, de ordenar algunos de mis proyectos como ok, ya como que esto me estaba solucionando esto pero me soluciona esto y yo hacia dónde voy y como que me estaba consumiendo mucha energía y esa energía que me consume no me permite cerrar estos otros procesos que es hacia donde yo quiero ir. Así que no, para mí de verdad que esa clase fue muy importante, como que me permitió abrir unos proyectos en los cuales estoy hoy metido, digamos, como que venía con la idea de hacerlo, 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 nunca lo había materializado y como que en esa clase yo dije ok, no, ya, hay que saltar y entonces ya salté y ahí tomé la decisión ok, voy a renunciar a uno de mis trabajos, hablé en uno de mis trabajos, me programé para hacer, como finalizar en diciembre y... Esta clase de ahí es un poco así especial también para mí y yo veo que muchos de ustedes toman decisiones medio drásticas, ¿no? Y yo nunca me entero de todo lo que ustedes hacen pero pocas veces yo me entero. Hay personas que ya renunciaron al trabajo, hay personas que consiguieron becas, hay personas que tuvieron un ascenso en el cargo, en el trabajo que ellos tenían y tú me acabas de contar que renunciaste a un trabajo, entonces es una clase realmente que les pone a pensar mucho y dicen, no, o sea, si yo quiero ir por ese camino, o sea, es hora de tomar ciertas decisiones. ¿Tenías miedo de renunciar al trabajo? ¿Lo repensaste? ¿Cómo fue eso? Sí, sí lo pensé mucho, además porque estamos en un contexto de pandemia, entonces como que yo decía, ok, este trabajo me representa a mí un... o sea, en ese momento podría estarme representando como el 40% de mi salario mensual, el otro estaba pues como repartido entre los otros trabajos que te digo que tenía, pero eran como más chicos, digamos, había uno que era casi igual y los otros eran como más chicos, entonces como que era muy muy importante el dinero que recibía de ahí, pero me implicaba mucho tiempo, entonces como que yo decía, ok, no, o sea, tengo que hacerlo, así como que, pero si lo hago, y claro, viene pandemia, y si esto se vuelve crítico, y yo qué sé, entonces mis otros trabajos van a bajar, y solté este que era como el que me da, como en el que sí o sí, independiente de pandemia, no, se estaba funcionando, entonces como que era, dije, y bueno, no importa, si algo con lo que tengo de ahorro, con lo que sea, me muevo, pero si no lo hago ahora, no lo voy a hacer, así que dije, yo lo que te digo, salto, y ahí decidí saltar, y no. Y ojo que yo nunca recomiendo hacer nada de esas cosas, ¿no? Esos son efectos colaterales de la clase, ¿no? Porque yo nunca digo renuncien a trabajos, o hagan esto, solamente son efectos colaterales de lo que ustedes interpretan sobre la clase, ¿no? Entonces, le digo eso, no, la solución no es renunciar a un trabajo, la solución es entender cómo funciona el proceso, entender cuál es la situación en donde ustedes están, entender a dónde quieren llegar, entender cuál es el vehículo que les va a llevar allá, y principalmente entender cuáles son los siguientes pasos para poder llegar a ese punto de ahí, ¿no? Yo nunca hablo de trabajos, yo nunca hablo de renunciar a cosas así. Claro, digamos que ese era uno de mis trabajos más antiguos, en ese trabajo llevaba como, había trabajado hace como cinco años ahí, hubo un año que no trabajé, quiero decir, cinco años, pero cuatro años laborales, hubo un año que no ejercí, ahí, y luego retorne, pero claro, pero era como un trabajo que me generaba dinero, pero no me generaba como proyección académica o proyección profesional, entonces como que yo dije, bueno, o sea, bacán, como que me soluciona ahorita, pero no me proyecta, entonces como que tengo que tomar decisiones frente a eso, como que dije, ese trabajo no me va a mejorar, por ejemplo, mi perfil, entonces dije, tengo que renunciar a eso, y en último me meto a estas plataformas, digamos como de educación, y me hago algunos cursos de estas universidades, reconocidas en Big Data, o algo así, que como que empiece a cualificar mi perfil, porque estoy un poco como desactualizado, como quieto en eso, como que no, tengo que soltar. Perfecto, y bueno, me imagino que fue la decisión correcta, porque vale la pena, el resultado que tú alcanzaste, lo alcanzaste, y hubieses renunciado de la misma manera para que te vas a trabajar. Algunos chicos que nos están viendo aquí en vivo, muchos de ellos preguntan, la mentoría, vale la pena la mentoría, y siempre yo decir, no sé, yo desde mi lado siempre digo, yo doy el máximo en la mentoría, doy lo mejor que yo tengo en la mentoría, mi compromiso, todo, pero es mucho mejor, hay veces, es mucho mejor escuchar de los alumnos que ya pasaron con ese proceso, a los chicos que están ahí por fuera, y es la primera vez que hago esa pregunta en vivo, vale la pena, vale la pena, recomendarías la mentoría, no recomendarías, cómo sientes que en general ese proceso funcionó contigo, ya que esa mentoría abarca varias esferas académicas y personales, como tú dices, conseguiste una beca y renunciaste un trabajo, y todo salió de la mentoría. Sí, yo creo que, o sea, yo la recomendaría ampliamente, como te lo dije en algún momento yo, muy agradecido de tu esfuerzo, de tu conocimiento, de tu disposición, así que creo que, o sea, como lo mencioné hace un rato, es una inversión que vale mucho más, o sea, como que fácilmente podrías triplicarla o triplicarla y seguiría valiendo la pena, creo que el proceso es bien interesante, creo que uno aprende bastante, se te organiza, y aparte de eso, por ejemplo, a la hora de postular, el tener la posibilidad de interactuar contigo o con uno de tus, digamos, alguien de tu equipo, que se siente y vea tus documentos y te los corrija, eso termina teniendo mucha fuerza, ¿no? O sea, ese asunto de que sea algo personalizado, algo ajustado a tu perfil, se ayuden a ordenar esos documentos, pues finalmente creo que puede ser lo que termina siendo la diferencia. Así que sí, ¿no? Yo la recomiendo. De hecho, a muchos de mis amigos les he recomendado el perfil de Instagram, como que, oye, sí, sigues este chico que es súper interesante, se ha ganado un millón de dedicas, se ha ganado un montón de plata y tiene el club de los 200, así que antes de que llegue a los 200, porque luego no sabemos qué va a pasar con esta comunidad, se va a transformar, siempre dice. No, no sabemos, no sabemos y yo también no sé y ahora yo estoy concentrado en esos 200 becares, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar, ¿no? En mi cabeza el proyecto, en mi cabeza dice que el proyecto va a parar, pero con tanto cariño que yo lo voy llevando aquí con esto, veré algunas maneras de que el proyecto no pare, pero ya no con esa intensidad, ya no con mi presencia al 100%, ¿no? Porque es mucho, es mucha información para una sola persona. Mire, yo primeramente quiero nuevamente agradecerte, felicitarte, agradecerte por el tiempo que tú nos brindas de aquí para tener esta conversa como un alumno de la mentoría, también felicitarte porque no es fácil conseguir una beca principalmente de doctorado, es un desafío bastante interesante, entonces, sin duda alguna es algo que va a cambiar tu vida, va a permitirte ver nuevas perspectivas, estarás en otro país, entrarás a un sistema académico diferente por ser un doctorado y a la larga eso va a causar una transformación, entonces, lo poquito que hicimos aquí en la mentoría será reflejado en algunos años en tu vida profesional porque eso te llevará por otros caminos, ¿no? que se dio reflejado desde noviembre, te digo, o sea, empezamos y ya estaba reflejado, ya estaba tomando decisiones por la noche. Exacto, exactamente. Freddy, unas palabras finales para los chicos que nos acompañaron en este espacio, que creo que tú tendrías que decirles como estudiante, como alumno, no sé, como quieras, unas palabras finales como profesional, no sé, para que los chicos que están escuchándonos aquí pues se motiven o sigan su camino hacia esa tan anhelada oportunidad académica, hacia esa beca que todo el mundo está buscando, ¿no? en algún momento y que fue, digamos, que le agradezco un millón, la doctora Gina Morales, para mí, digamos, el que alguien te diga constantemente como creo en vos y aparte de eso, ella me decía, Freddy, hay dinero, hay becas, hay que buscarlos, hay que trabajar, planificarlo, así que chicos, esto es de planificarlo, esto es de postular y de darse el tiempo y yo creo que los slides y la mentoría me ayudaron a ordenar, digamos, a sistematizar y mejorar las postulaciones anteriores, cosa que cuando ya me senté a ordenar el documento pues facilitó mucho y obviamente con el acompañamiento de la asesoría de Omar que se lo agradezco mucho, así que yo creo que esto es cuestión de programar, de darse el tiempo y es una opción muy buena para personas que quizás pues no hemos salido de las mejores instituciones educativas o que hemos contado digamos con privilegios que quizás necesitamos una beca para poder hacer cursar un estudio de eso, hay gente que quizás tiene la facilidad económica por sus familias, etcétera, por el patrimonio familiar de poder ir a estudiar donde, a las mejores universidades, donde puedan y aunque no es un tema el dinero, digamos, pero algunos sí necesitamos ese apoyo para poder seguir escalando, así que no, hay que darle. Y como tú decías, como tú decías, las oportunidades hay, el dinero está, entonces vamos a intentarlo, vamos a intentar, vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos y si bien tú dices las becas están allá, el dinero está allá, esas becas, ese dinero no está para todo mundo, esas becas, ese dinero están para las personas que realmente se vienen capacitando, vienen preparándose y principalmente para las personas como tú, Freddy, felicitaciones que deciden simplemente ejecutar, correr con los documentos, así sea, así medio que rápido con ese proceso, pero decide ejecutar, decide seguir el proceso y al final de cuentas consigue un resultado, yo te agradezco y también manifiesto como mi disposición, no más que en algún momento pues sé que sé que tenés un montón de sesenta y tantos, creo que ya va rodando los setenta, pero si en algún momento crees que puedo colaborar en algo, con mayor gusto, yo de verdad que muy agradecido con la mentoría. No, y ese es el punto, que como yo les he dicho en la mentoría, el objetivo es que ustedes mismo colaboren con esa parte de ahí, entonces yo tengo sus contactos y tengo toda esa información, entonces próxima beca hoy a Brasil, nosotros llamaremos, nos reuniremos, contaremos tu experiencia, te llamaremos para que nos cuentes tu experiencia, tal vez nos cuentes desde Brasil, ayudes en ese proceso motivando a los chicos y no, y sí, toda persona que sale de la mentoría, nosotros la tenemos aquí presente para que nos pueda ayudar, principalmente porque ustedes van a ser los futuros mentores, porque como te digo, la comunidad no es, Omar, es una comunidad, por eso es el nombre de comunidad, entonces ustedes van a ser los futuros mentores y con toda seguridad tu perfil ya está hecho, tu carpeta está separada ya en una lista de los becarios en los cuales pues te localizaremos, te llamaremos, hablaremos contigo para cualquier ayuda principalmente y coméntanos cualquier cosa que tú tengas por allá, que veas por allá por Brasil, coméntanos, acá hay oportunidades, acá hay esto, se puede hacer esto, tú ahora que vas a estar en un medio académico vas a conseguir aprovechar ese mundo de oportunidades que las propias universidades tienen, entonces yo ya no estaré tanto en ese mundo por allá metido en la universidad, pero tú sí, entonces siempre ustedes, los chicos de la mentoría, ustedes serán los que van a ser los futuros mentores y como te digo, yo ya hablé de la beca hoy a Brasil, yo ya gané esa beca hoy a Brasil, no la acepté porque tenía otra opción, pero ya tenemos gente que la ganó ahora en este 2021, entonces ustedes son la versión actualizada de esa documentación, de ese proceso y siempre será bueno aprender de sus experiencias, entonces sin duda más bien muchas gracias por la disposición en ese sentido y con toda seguridad te estaremos molestando para que nos ayudes con el Charly, con ese bebé. Con la mayor comodidad, pueden hacerlo así como, de verdad que, sé que lo he dicho varias veces, pero no, altamente agradecido, Mara, sé que lo que les pueda devolver la mano con el mayor gusto cuenta con eso. No, yo entiendo porque, yo entiendo la sensación que es ganar la beca, yo la gané, yo gané varias becas y es algo que transforma vidas como te digo y hay un agradecimiento profundo por detrás de eso, que es inexplicable y lo único que quieres es que más personas lo consigan y que más personas consigan eso de ahí y simplemente eso de ahí. Entonces, mira, Freddy, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, muchísimas gracias por tu participación, espero algún día, pues como siempre digo a todos los chicos pecarios, espero algún día, quién sabe, nos podamos tomar un café, contar esas experiencias y saber a dónde podemos llevar este proceso, principalmente tú que te estás yendo a esa área de salud pública, de áreas médicas que es un poquito medio que dicen que es difícil conseguirlo, pero bueno, tú eres un claro ejemplo de que es posible conseguirlo y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y sí, ya sabes que en todo caso voy a estar en Fortaleza, así que si en algún momento te vas por allá a hacer algún seminario o algo, ahí ya me avisa si tienes dónde quedarte. Perfecto, muchísimas gracias. Yo todavía no vivo allá, pero cuando esté allá, sí, la puerta está abierta. No, seguro que sí. Muchos éxitos en tu vida calética, mantente con esa energía, mantente con esa disposición y pues algún día seguimos conversando. Un abrazo y cuídate mucho. Vale. Chao, chao. Muchos éxitos, te cuidas. Chao. 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 Chao.